Muy bien, volvemos a tu pantalla, y como te habíamos prometido, estamos para conversar unos minutos con el ingeniero, ingeniero agrónomo, Carlos Torres, bienvenido ingeniero, jefe de la cátedra, así todo bien, desde el manejo del suelo y riego. A mí me alarmó, no ahora, que he visto una nota hace un par de semanas en el tribuno muy completa, pero me viene alarmando desde el 2015 o 2012 que sigo muchas de las cosas que viene diciendo con respecto al suelo de Jujuy. Y pareciera que siempre está casi el 85% amenazado por la erosión, el viento, el agua y la erosión que genera la dejadez, parece. ¿Es tan grave el tema? Sí, es un... bueno, primero quiero darle mi agradecimiento por haberse interesado en este tema, porque la verdad que, como lo dije en la presentación, hace muchos años que venimos trabajando en este tema, y bueno, vemos que los avances se van produciendo lentamente, pero hay. Sí, eso es lo que nos mueve, digamos, a seguir trabajando en esto, que es nuestra especialidad. Sí, el suelo de Jujuy está afectado en su mayoría, hay áreas muy pequeñas que no están afectadas por el proceso erosivo. La erosión es un proceso erosivo muy impactante desde el punto de vista de la producción, porque la capa superior del suelo se vuela o lo arrastra el agua y va a parar al delta del Paraná, en el caso de que lo arrastre el agua. El viento, bueno, se acumula en cortas distancias, como tenemos en la puna, donde los procesos erosivos son muy marcados, muy intensos, y prácticamente todos los suelos en la puna están afectados por ambos procesos, por erosión hídrica y por erosión eólica. Además, bueno, hay muchos factores concurrentes para que esos procesos se produzcan así de esa manera, ¿no? Pero en general, la erosión, que es uno de los procesos degradatorios más, que impactan de mayor intensidad en los suelos, están afectados prácticamente todos. Y es donde más erosión más grave existe en las cabeceras de cuenca. Hay mucho ganado, especialmente en aquellas cuencas donde hay mucha pastura natural, que es sobreexplotada por la ganadería que se hace a monte, y bueno, y esto provoca que en los senderos de ganado haya mucho escurrimiento de agua y se produce erosión, y bueno, ahí tenemos procesos más graves. En las partes bajas también existen procesos menos intensos, más producidos por el hombre, por la actividad del intenso laboreo que hace como por ejemplo en el área tabacalera, donde los suelos son movidos, transmovidos, removidos, y todos los años, y 40 años de producción tabacalera, se imaginan, es de imaginarse que estos suelos están bastante afectados por estos procesos erosivos. ¿En el caso de los ingenios también? ¿En el caso de los ingenios? La carne de azúcar es un cultivo que no recibe tanta intensidad de labores como el tabaco o como las hortalizas, pero nosotros por eso les decía que hay cosas que se van viendo que van mejorando, y el área cañera en general en la provincia de Jujuy está adoptando prácticas conservacionistas, y eso, bueno, es uno de los aspectos que nos motiva a seguir trabajando y predicando la necesidad de hacer conservación de suelo. Pero sería mejor si esta promoción de la conservación de suelo se haría con un apoyo legal, con una norma, con una ley que estimule a los productores a hacer conservación de suelo. Esto hace que nosotros en la última, en el último mes, los primeros días de julio, día 7 de julio precisamente, ha sido el día de la conservación del suelo, en honor a Hugh Bennett, que ha sido el padre de la conservación del suelo, un investigador estadounidense, en esa oportunidad invitamos a un legislador, invitamos a varios legisladores, el que fue, fue uno del bloque de la UCR, emparentado también con el suelo porque trabajó en una época en el laboratorio de suelo de la provincia, y bueno, estamos motivando también a que ellos se interioricen por esta problemática y puedan, de alguna manera, generar una legislación que estimule a los productores a hacer conservación del suelo. Estaba, usted me hablaba del tabaco, del azúcar, los grandes polos de producción. Sí. Y en el caso de los pequeños, las huertas pequeñas, toda la quebrada, por ejemplo. Bueno, en la quebrada también los procesos son, a veces, tan graves que hay muchos predios que se abandonan por los procesos erosivos, porque ya el suelo no puede producir, o por más que se le apliquen enmiendas, abono, fertilizante, guano de gallina, etc., el suelo no responde porque ya está prácticamente estéril, porque en la capa superior, como le decía, que es la parte que se pierde, va toda la actividad microbiana, que hace todos los procesos de transformación de los nutrientes para que las plantas lo puedan absorber. Ese es el humus. Ese es, digamos, el humus es un producto que lo generan los procesos biológicos del suelo. Así que si pierde esa capa superior, cuesta mucho producir. Y tanto cuesta, y hay que agregar fertilizante, igual, que muchas veces el productor no puede soportar ese costo y, bueno, y abandona. Y se va a la periferia de los grandes centros urbanos, como San Salvador o San Pedro, etc. Hay mucho, digamos, y ocasiona, este es un impacto social que produce la erosión, que muchas veces no se observa más que como si fuese un proceso físico, digamos, de pérdida, de gracia, tiene su implicancia social. Seguro. Esta implicancia social, bueno, no es nueva, no aparece en este siglo. Por ejemplo, hay muchas culturas que abandonaron sus centros poblados precisamente por los procesos erosivos cuando ya no podían producir más y se trasladaban a tierras que podrían ser utilizadas para la producción de alimento. Habida cuenta que el suelo no, únicamente hoy no lo utilizamos para producir alimento. Es la primera actividad que nosotros nos dedicamos a, que le imprimimos al suelo. Producción de alimento. Pero el suelo tiene otras muchas funciones. Como les decía, la actividad biológica es muy importante en el suelo. Es muy importante que también el suelo soporta toda la cubierta vegetal, los bosques, etc. Las pasturas tienen un soporte en el suelo. Entonces, también el suelo tiene una función muy importante que es el reservorio de agua. Entonces, todas las precipitaciones se infiltran y se almacenan en el suelo, que el suelo después la traslada hacia los cursos del río, en las épocas de estiaje, tenemos agua. Y esa agua es la que almacenó el suelo durante la época de lluvia y nos provee en las épocas de estiaje. Es decir, la función en el suelo no es únicamente de producir alimentos. También el regulador de la producción de agua, de maderas, de biocombustibles ahora, que es otra actividad que se suma, producción de fibras textiles, de plantas medicinales, etc. Es decir, cuidar el recurso suelo es asegurarnos nuestra propia supervivencia como humanidad. Va a llegar el día que faltarán los alimentos, culpa del descuido este, ¿no? Y puede llegar a eso. Entonces, nosotros tratamos de llamar la atención sobre esta situación para que esa situación no ocurra. Pero es probable que se pueda dar. No para nosotros, que ya estamos dejando esta existencia, pero sí para generaciones próximas, nuestros hijos, nuestros nietos, o los hijos de nuestros hijos, sí pueden llegar a sufrir tanto la problemática del suelo como el del agua. En Jujuy me imagino que el declive, las pendientes que tiene nuestra geografía, también debe conspirar, ¿no? Sí, 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 bueno, ese es uno de los principales problemas que tiene la provincia de Jujuy, que junto con Salta y Misiones son las provincias que tienen mucha más, digamos, vulnerabilidad respecto a los procesos erosivos y de degradación de suelo en general. Porque hay un, digamos, un componente geológico que hace que las fuertes pendientes provoquen o aceleren esos procesos erosivos. Y eso es lo que se da mucho en la quebrada, donde hay pequeños predios, pero las pendientes son fuertes, los productores en general cultivan a favor de la pendiente, y eso genera la erosión y la pérdida de la capa más importante del suelo, que es la capa superficial. Y en muchos lugares donde antes uno encontraba un huerto en la quebrada, ahora está el río, el lecho río, ¿no? Todo pedregoso. Y sí, 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 sí. Y bueno, y los cambios esos también van generando que los ríos cambien, digamos, todo ese aporte de material hace que los ríos cambien de cauce. Y en las partes donde hay menor pendiente, el agua escurre con menor velocidad, como en la cuenca del San Francisco, y el río hace que divague de un margen a otro y permanentemente produzca erosión de márgenes. Y afecta a los cultivos, por supuesto. ¿Qué nos falta, ingeniero? ¿Leyes? ¿Concientización? Nos falta concientizar y nos falta concientizar a los políticos, hacer que los políticos tomen conciencia de este problema, como hubo hace unos años atrás un legislador nacional que promovió esta ley de conservación de los bosques nativos, que, amparado en la Constitución, que dice que el Estado tiene la obligación, digamos, de brindar un ambiente sano para todos los habitantes del país, bueno, se hizo esta ley para conservar los bosques nativos. Nosotros, como especialistas en suelo, somos también una comunidad bastante importante dentro de la Argentina. Hay una sociedad que nos nuclea, que es la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, que aquí en Jujuy funciona ahora una filial, cuya presidencia la ejerce la ingeniera Gabriela Fernández. Y también estamos trabajando, nosotros nos vinculamos mucho con los colegas de Salta, y siempre estamos trabajando y llevando propuestas y prácticas de conservación para difundirlas, y bueno, también nos vinculamos con sectores políticos, tratando de llevar la conciencia para que en algún momento pueda la provincia de Jujuy contar con una ley de conservación del suelo que estimule a los productores a la conservación del suelo. La conservación del suelo no es un tema inherente al productor nada más. Toda la sociedad nos interesa. Al gerente de la compañía de teléfono, al gerente de la empresa de energía, a todos deberían interesarse por la conservación del suelo, porque conservar el suelo es asegurar la supervivencia de la generación en el futuro. Así de clarito, ¿no? Y está disponible en Jujuy, a través de ustedes, de los técnicos, con rigor académico y científico, todo lo que necesiten los políticos para armar los proyectos de ley, ¿no? La provincia de Jujuy cuenta con... debe tener aproximadamente cerca de 40 estudios de suelo, en distintas escalas, los cuales son muy poco aprovechados, porque en realidad el productor no utiliza eso. Más bien lo utilizamos los técnicos para hacer estudios de impacto ambiental, ese tipo de trabajos anexos a lo que en realidad es la conservación del suelo. Pero bueno, hay disponibilidad de información abundante. Abundante, sí. Fuera de esto que creo que nos ha quedado claro, y ojalá, como estamos en tiempo político-electoral, a alguien, tenemos acá una precandidata, tome el guante, ¿no? Levante el desafío y, bueno, le exijan a nuestros técnicos y profesionales todo, que aporten todo ese caudal de conocimiento para convertirlo en leyes. Me quedaba, mientras iba escuchándolo, el tema que se discute en Jujuy, y se discute, me parece mal, pero, ¿estamos haciendo bien con un parque lineal en el río Chico? Yo lo he visto al río Chico, como he dicho varias veces, pasar pegándole en la panza al puente de la valle, ¿no? De banda a banda. Sí, bueno, son temas, digamos, de mucha... que sería bueno generar una discusión. Yo no me recuerdo bien, pero en el Colegio de Ingenieros hubo una vez una asamblea pública donde se expuso distintas instituciones y sectores y personas expusieron sobre la situación porque en esa oportunidad querían hacerse un indicamiento, así, y opinamos. Y en realidad el río Chico ha sufrido muchas alteraciones. Tiene tanta presión, digamos, del sector urbano que ha transformado su fauna, su flora y, digamos, las especies ictícolas que muchos recuerdan lo que era acercarse a pescar al río Chico cuando desapareció. Y eso es una consecuencia de la actividad, digamos, antrópica del hombre. Yo no tengo una opinión formada al respecto, pero sí me gustaría discutir esto porque no es únicamente un tema que es de una especialidad. Hay muchos, pueden opinar. Tanto un geólogo como un biólogo, un agrónomo, un ingeniero civil, un arquitecto. Todos creo que tenemos que involucrarnos de una manera integral, abordarlo al tema. Y hay también, no hay que olvidarse, que el río, hay asentamientos poblacionales en el costado del río que permanentemente sufren los embates del río, erosión de márgenes y problemas en el sector bajo de Punta de Diamante, etc. Entonces, es una cosa compleja. Intervenir el río es también una situación que puede traer problemas que en este momento sería cuestión de discutirlo y ver de qué manera nosotros nos podemos proyectar a ese adelante y ver de armar entre varios alguna situación que haga que el impacto sea de menor intensidad. La universidad tiene una producción realizada, debe ser desde hace, desde la década pasada, a fines de la década, de la primera década de este siglo, donde se produce una base para el ordenamiento trayectorial del río. No sé si eso se tuvo en cuenta para hacer este... Me imagino que sí. Toda la cuenca superior del río Chico está estudiada, analizada, todos sus aspectos hidrológicos, geológicos, agronómicos, este... Y bueno, entrar a discutir esto creo que nos puede llevar hacia un final feliz de que todos podamos intervenirlo, si se decide intervenirlo, intervenirlo de una manera que sea la menos perjudicial para todos los habitantes de esta capital. Bueno, ya se ha decidido para ese intervenirlo, ojalá que salga bien y ojalá que hayan tenido en cuenta estos estudios, ¿no? Y sí. Bueno, sí, porque ahí se va a invertir mucha plata, seguro que va a quedar muy lindo, pero bueno, como ya decía el otro día, este a la vista va a quedar bien, ojalá que la naturaleza le haga caso al chuli, está bien, difícil. Gracias, ingeniero, por estos minutos. No, gracias. Ha sido muy ilustrativo y reitero, ojalá que alguien de la política lo vaya a buscar y le pida todo este caudal de información y asesoramiento y todo lo que ha puesto la gente de la universidad al lado suyo para que se respete al suelo. Muy bien. En definitiva, lo que estamos haciendo es, no nos pertenece, ¿no? a este planeta, lo que estamos tomando para estado de los que vienen por atrás. Exactamente, así es. Le regalamos chocolates de las cuevas, ingeniero, que siempre nuestros amigos nos dan para los invitados. Y si quiere más, ahora están ahí en la playa del río, justamente. Ahí están las chicas de las cuevas con nuestros chocolates jujeños. Muchas gracias y nuevamente reitero el agradecimiento por el espacio. Ha sido un gusto, realmente. Gracias. Vamos a la pausa y vamos a hablar después, sí, de política, política. Política.